pudiésemos llevarle a la gente, eso es video, estamos grabando aquí video y también aquí fotografía la entrevista va a quedar en video en nuestro canal en YouTube para que la puedan compartir también a través de internet que voten para contrapondarlos en el Grammy claro, claro que sí una nominación Amir, tú fuiste uno de los músicos nobeles que decidió proveer suerte en los Estados Unidos decidiste, yo voy a ver cómo me va y has tenido mucho éxito porque has compartido con los grandes de la música crees tú que esto es netamente necesario para conseguir el éxito en esta industria tan difícil mira, es difícil como toca decir en todas partes independientemente de donde tú te radiques y empieces a construir esa carrera que como dijiste es bien difícil, yo lo quise hacer así porque yo estando con Oscar estuve la oportunidad de coincidir con mucha gente ya por lo menos en Miami que lo veo que está cerca de aquí y yo me fui con la intención de estudiar esa fue la primera gran intención prepararme más que todo en el saxofón y yo estuve estudiando con el maestro Averoff que es un gran saxofonista por cierto, ganador de Grammys un cubano allá residenciado y yo tomé clase con él y después tuve la oportunidad y la suerte de conseguir gente que valorizó el trabajo ¿verdad? hay cosas, hay momentos y sitios que no te valorizan de repente hay otra parte que sí te valorizan no estoy diciendo con esto que no me han valorizado aquí sino que allá conseguí en el momento preciso ese apoyo que no lo había hecho aquí ni en otra parte porque no me había salido como solista o sea, ya al momento de yo retirarme de la orquesta no me retiré de la orquesta de Oscar de León sino que yo fui, me cambié de domicilio entonces sí noté que allá tenía un poquito más de abarque con la gente que había conocido y ojalá que toda esa experiencia que has tenido y todo el éxito que has logrado se lo transmitas a gente joven que tiene muchísimas ganas es importante, es importante que la gente sepa que si tú quieres hacerlo en donde tú quieras, lo vas a hacer o sea, si lo quieres hacer si hay gente que nace en el fango se cría en el fango, pero sale del fango si tú te quieres quedar en el fango, te vas a quedar en el fango claro, para mí él trajo su instrumento acá oye, ¿por qué no nos demuestras un poquito en vivo? ahora que está tocando ese tema del venezolano vamos a tocarle algo venezolano ok, perfecto wow, el diablo suelto que sabroso bueno, si nos acabó el tiempo, nos pasamos en la hora menos mal que Johnny Romero es amigo tuyo que es el que viene a continuación de repente el da unos minutos en su programa pero entonces vamos a aprovechar para ya despedirnos y presentar el tema que está en rotación actualmente que está sonando muy bien en Caracas y ahora en el interior del país como es la esencia del bobón así es, muchas gracias Carlos un gran avance una vez más a todos los radioescuchas de la 98.9 la que se pega la que se pega así como tu tema sí, pueden buscar también más información exacto en www.pamirguanches.com y Z de zorro al final así es, dos animales metidos ahí gato y zorro y bueno, y en el Twitter también de arroba en el Twitter sí, Pamir Guanches y pueden también en Facebook buscar por Pamir Guanches perfecto aprendan más y conozcan más de este excelente músico venezolano y bueno, vamos a escuchar entonces un pedacito de la esencia del bobón gracias por venir Pamir esta es tu casa y por supuesto nosotros nos despedimos en los controles Frederic Straub en la producción María Gabriel